En las últimas semanas hemos visto toda la discusión política y los enfrentamientos en las calles en torno a la ley de pesca. Esta polémica normativa que ha tenido una discusión larguísima y que probablemente va a seguir generando muchísimo debate. La división entre organizaciones de pescadores es la que marca las horas previas a la audiencia de conciliación entre la termoeléctrica Castilla y los grupos que se oponen al proyecto donde también se ve otra arista de este conflicto que afecta al sector. Para profundizar en este tema es que tomamos contacto con Catalina Concha, quien se encuentra precisamente con representantes de aquello. Catalina. Hola, buenos días Seba, buenos días Paola. Hoy a la una de la tarde una nueva audiencia de conciliación, la segunda, donde representantes de la empresa de la termoeléctrica Castilla van a presentar una propuesta de mitigación y también de compensación para los habitantes de la zona, que serían finalmente los afectados por la construcción de la termoeléctrica Castilla. Todo esto con objeto de poner fin al litigio judicial que está actualmente en curso. Para conversar sobre esto estamos con Alex Muñoz, el exdirector ejecutivo de Oceana, la Organización Internacional de Conversación Marina. Muy buenos días Alex. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes sobre esta audiencia de conciliación? Nos preocupa que no solo el gobierno, sino el máximo tribunal de nuestro país haya hecho un llamado a conciliación entre dos partes. Esto no es solamente un asunto entre privados, esto no es un juicio de arriendo ni una deuda con un banco. Estamos hablando de un juicio que tiene que ver con la tutela de derechos como la salud de las personas y el derecho de bienes en un medio ambiente libre de contaminación. Es el Estado, a través de los tribunales, el que debe tutelar estos derechos. Y no corresponde hacer un llamado a conciliación para llegar a un acuerdo entre dos partes que no tienen ninguna simetría en los poderes de negociación. Estamos hablando de una de las fortunas más grandes del mundo contra una comunidad agrícola, como tutoral, que no tiene los medios para defenderse y que ha hecho un trabajo admirable para defender los derechos de las personas y también el ecosistema. ¿Hay a juicio de ustedes algún plan que pueda evitar que los vecinos, que los habitantes de la zona, se puedan ver perjudicados finalmente por la construcción de la termoeléctrica o no hay nada que pueda suplir los efectos que esto va a producir? Tenemos la certeza que de construirse la central Castilla va a traer efectos nefastos, tanto al ecosistema marino de la zona, que está en muy buen estado de conservación, y también a la salud de las personas. Las empresas termoeléctricas a carbón deberían estar en desuso y Chile tiene otras alternativas para suplir esta energía. Castilla no es necesario. Pero acá lo que nos preocupa es que la empresa, si esté abriendo paso en la evaluación de impacto ambiental, apunta a comprar voluntades. Ya lo hizo con algunos sindicatos, le ofreció 100 millones de pesos si es que se aprobaba la central y si es que ellos se desistían de su derecho a reclamar. Ahora está ofreciendo 17 millones de dólares y los ha puesto sobre la mesa para tratar de comprar las voluntades de la comunidad tutorial, que en forma bastante heroica se ha opuesto. Actualmente la postura está dividida entre los habitantes y los pescadores. La mayoritaria es que no, pero de todas maneras está dividida. Pero es que hay que entender que acá estamos hablando de comunidades pobres, con actividades económicas que son más bien de subsistencia, frente a una de las fortunas más grandes del mundo como la del señor Eike Batista. No corresponde poner estas dos partes en una misma mesa a negociar. Es el Estado el que debe cautelar y nivelar esta negociación y por lo tanto lo que corresponde es que la Corte Suprema falle de acuerdo a lo que es el derecho. Y acá hubo un acto ilegal. Se cambió un informe del Ceremia de Salud para rebajar los impactos, la calidad, digamos, de la central Castilla de contaminantes a molesta. Eso no puede ser. Se fue altamente irregular y los comuneros lo único que están pidiendo es que la Corte Suprema falle defendiendo los derechos que ellos legítimamente tienen garantizados por la Constitución. ¿Creen ustedes que hay posibilidades de que la Corte Suprema pueda finalmente fallar a favor de los habitantes de la zona y que se pueda ratificar quizás una situación similar a la que se dio con la Corte de Apelaciones de Antofagasta? Si es que la Corte Suprema falla en derecho, es decir, considerando los antecedentes del proceso, el informe ilegal del Ceremia de Salud y también la afectación de derechos como la integridad física y el medio ambiente libre de contaminación que está garantizado por la Constitución, no me cae duda que la Corte Suprema debería fallar en contra de la central Castilla. Muchas gracias, Alex Muñoz, director ejecutivo de Océana. Si no hay acuerdo, la tercera sala de la Corte Suprema quedará en condiciones de dictar sentencia, a ver qué pasa con la construcción de la central termoeléctrica Castilla, la más grande de Sudamérica a carbón del multimillonario brasilero Eike Batista. Vamos a seguir atentos a lo que pasa hoy en tribunales con esto, Seba. Claro que sí, va a ser un tema que va a generar muchísimas repercusiones en el mundo medioambiental, obviamente, pero también a nivel de política, porque la situación energética, obviamente, es estrecha y este tipo de dilataciones o judicializaciones de los proyectos ha generado muchísima polémica, Cata. Muchas gracias por este despacho. Chao. Chao, buenos días. Buenos días.